Martes de la Sexta semana del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 El versículo 14 al 21 En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó Tenga cuidado con la levadura de los fariseos Y con la de los de Herodes Ellos comentaban Lo dice porque no tenemos pan Dándose cuenta Les dijo Jesús ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirve los ojos si no ven Y los oídos si no oyen? A ver ¿Cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron doce ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron siete Y él les dijo ¿Y no acaban de entender? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús acaba de romper voluntariamente el diálogo con los fariseos Ante su falta de entendimiento y su enderecimiento Ahora en el barco mismo que iban Encontramos a Jesús ante la misma incomprensión de parte de sus amigos más próximos Los doce elegidos Nadie comprende en verdad su mensaje Este malentendido revela que ellos no se encuentran en la misma sintonía Jesús quiere ponerlos en guardia contra el fermento de los fariseos Jesús les exhorta a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos Pero los apóstoles están preocupados por problemas materiales Temen no tener suficiente para comer Solo se han llevado un pan Ellos son también ciegos Y no entienden en absoluto a Jesús Los mismos discípulos tendrán que ser curados de su ceguera espiritual Para reconocer quién es Jesús Así los doce recibieron el mismo reproche Que las multitudes que no comprendían las parábolas Esta falta de inteligencia de los apóstoles continuará Hasta después de la resurrección Dice San Marcos En capítulo 16 Jesús se manifestó a los once Cuando estaban a la mesa Y les reprochó su incredulidad Y la dureza de su corazón Porque no habían creído A los que les habían visto resucitado Nosotros preguntémonos ¿No nos identificamos con los valores de los fariseos? ¿No somos también a menudo incrédulos? Siempre que pecamos Es porque nosotros realmente No comprendemos lo que Jesús enseñó Con sus palabras y con su vida Por eso Jesús dijo en la cruz Padre perdónalos Porque ellos no saben lo que hacen Llenamos también nuestra vida Con malas decisiones o fracasos No queremos amar a todos incondicionalmente Porque no comprendemos Cómo Dios nos ama a nosotros Huimos del sufrimiento Y rechazamos A los que nos causan dificultades Porque no nos damos cuenta Del valor de aceptar nuestras cruces La comprensión verdadera no es lograr A menos que se escuche en el corazón Para esto tenemos que discernir continuamente Y actuar según lo que el Señor nos revela Entonces cuando Jesús le dice a los doce Cuídense de la lavadura de los fariseos No se refería a cualquier corrupción moral Sino más concretamente al orgullo A la soberbia, a la hipocresía En el pasaje paralelo Lucas añade expresamente Guárdense de la lavadura Esto es de la hipocresía De los fariseos Los cuales pensaban en un Mesías triunfal En un jefe que con prodigios grandiosos Sometiera al mundo al nuevo poder Al nuevo poderoso Israel Para Jesús no se trata de alcanzar el poder Sino de servir a la humanidad necesitada Los discípulos habían recibido Recientemente una espléndida lección Con respecto a ello Lección repetida en la primera multiplicación Habían recogido cinco cestas llenos de las sobras En la segunda siete Esto significa que el hecho de compartir el pan No empobrece Sino que todo lo contrario Enriquece Esta era la lección Que los discípulos Contagiados en parte por los fariseos No lograban entender Que el Señor los bendiga Si te gusto este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga